Movilidad sostenible. Una de las expresiones incorporadas a nuestro vocabulario en el siglo XXI es movilidad sostenible. Existen políticas públicas para impulsar la movilidad sostenible, campañas de publicidad para concienciar sobre la movilidad sostenible. Incluso hay una Semana Europea de la movilidad sostenible. Pero, ¿qué significa movilidad sostenible? A mediados del siglo XX, el desarrollo de la industria del transporte, así como el abaratamiento de los costes de producción, dio lugar a un uso generalizado de los vehículos de tracción mecánica. Las carretas tiradas por mulos de carga, que hasta hace poco circulaban por los caminos, iban siendo sustituidas por coches. Luego llegaron la época de bonanza económica, el asentamiento de la clase media, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el turismo nacional e internacional, la televisión, la publicidad, el consumo, el sincamil. La raza de los sincaminos, con la elegancia de la buena casa. Que cada familia tuviera un coche para sus desplazamientos dejó de ser un lujo. Es más, se convirtió en casi una necesidad, que podía ser satisfecha gracias a la ingente oferta de marcas, estilos, tamaños y precios. Entre tanto, la juventud abrazaba los vehículos a motor de dos ruedas, como símbolo de su libertad y rebeldía. Destino, libertad. Marcas como Vespa, Aprilia, Tiacho, popularizaban el uso de las motos entre quienes buscaban una forma más cómoda de desplazarse. Al mismo tiempo, el mundo experimentaba una transformación en los transportes públicos. Las antiguas locomotoras de vapor evolucionaron hasta trenes de alta velocidad. La industria del ferrocarril construyó decenas de miles de kilómetros de vías, facilitando los desplazamientos de las personas y las mercancías. Mientras, en las ciudades, la red de tranvías eléctricos era sustituida por flotas de autobuses urbanos e interurbanos. Y llegar de un extremo a otro del planeta en unas cuantas horas dejaba de ser imposible gracias al desarrollo del transporte aéreo. Primero fue el fuego, luego fue la luna. Y para el último tercio del siglo XX, la civilización humana había logrado otro objetivo, conquistar la movilidad. Así que, ¡ay, qué ingenuidad! ¿Qué haría usted si se le está casando un pie? Pues aproveche que tiene un vehículo muy maniobrable y a corte camino. ¡Y qué fácil de apartar! A medida que todo ocurría, los caminos de tierra y adoquines eran transformados en carreteras de asfalto. Los espacios naturales eran usurpados a los habitantes del bosque para construir autopistas y autovías. La necesidad de aparcamiento se convirtió en un problema. Las aceras se hicieron cada vez más estrechas para pintar zonas de estacionamiento. Se construyeron párquines de varias plantas para aparcar coches y motos. El desarrollo urbano de las ciudades se hacía pensando en la facilidad de los desplazamientos en vehículos de tracción mecánica. Más calles de asfalto, más rotondas, más aparcamientos… Y algunas paradojas preocupantes. ¿Cómo era posible que cuanto más aparcamiento se construía, más difícil era aparcar? ¿Por qué cuanto más carreteras se hacían, más se tardaba en llegar? ¿Qué estábamos haciendo mal? La respuesta está en que la movilidad no era sostenible. La ciudadanía, auténtica protagonista de las ciudades, había sido relegada a un segundo o tercer plano. Las grandes ciudades se han convertido en lugares ruidosos, irrespirables, sin espacios para el esparcimiento público, pasear… Pero, entonces, ¿qué es la movilidad sostenible? La movilidad sostenible trata de devolver a la ciudadanía sus espacios perdidos. Volver a situar a la vecindad en el centro de las ciudades. Construir pensando en las personas, su salud y bienestar. Posibilitar el uso de alternativas de transporte saludables, divertidas y no contaminantes. Desarrollar ciudades agradables para vivir. Y hacerlo, además, pensando en el conjunto del planeta. Porque, si la movilidad insostenible es un problema global, la solución también debe serlo. Ahora bien, ¿cómo se alcanza la movilidad sostenible? A medida que los efectos negativos del uso insostenible de los medios de transporte se han hecho evidentes en todo el mundo, han comenzado a ponerse en marcha iniciativas para contrarrestar la situación. La contaminación y su repercusión planetaria es una de las peores consecuencias de la movilidad insostenible. Se estima que cada uno de los pasajeros de un turismo emite a la atmósfera 157,5 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, en un desplazamiento imaginario entre el Puente Azul y el Paseo Marítimo de Lava Rosa, un vehículo con cinco personas en su interior emitiría cerca de 5.750 gramos de gases de efecto invernadero. Si cada una de esas personas hace el desplazamiento en su propio vehículo de forma individual, se emitirían un total de más de 28.700 gramos de CO2. Son casi 29 kilos de gases contaminantes en un desplazamiento. Y es solo la ida. Multipliquemos el dato por kilómetros, personas, desplazamientos, días, medios de transporte, ciudades… Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, durante el 2019, el sector del transporte fue el que produjo más emisiones contaminantes a la atmósfera en España. En nuestro país, de un total estimado de más de 314.500 kilotoneladas de CO2 emitidas durante ese año, el 30% procedía del sector del transporte. Por encima de sectores como el de actividades industriales, generación de electricidad o la agricultura. Entre los efectos de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, se encuentran el cambio climático, problemas respiratorios, falta de protección ante los rayos solares, la pérdida de la biodiversidad. Se estima que unas 20.000 personas mueren al año en España como consecuencia de la contaminación atmosférica. La movilidad insostenible puede acarrear otros problemas de salud. Obesidad, sedentarismo, insomnio, estrés o depresión se han convertido en las epidemias del siglo XXI. Incluso hay estudios que relacionan el 15% de las muertes por COVID-19 en todo el mundo y una exposición a largo plazo con la contaminación del aire. Está claro que estamos ante un problema gordo, pero insistimos. ¿Cómo se alcanza la movilidad sostenible? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros, de forma individual, participar en la solución de un problema global? Bien, ¿recuerdas el ejemplo de la contaminación producida por un vehículo entre el Puente Azul y la playa? Si hiciéramos el mismo recorrido en un vehículo eléctrico, emitiríamos solo 264 gramos de CO2 por persona. O sea, un 96% menos de contaminación que si hubiéramos consumido energía procedente de combustibles fósiles. En bicicleta eléctrica, la emisión de gases de efecto invernadero no llegaría a los 22 gramos. Si en vez de venir al instituto en coche, lo hacemos andando, en patinete o en bici, reducimos nuestras emisiones a cero. Además, hacemos ejercicio, aumentamos la capacidad pulmonar, mejoramos la circulación sanguínea, tonificamos los músculos, perdemos grasa corporal, controlamos el peso, reforzamos el sistema inmunológico, reducimos el estrés, mejoramos el humor, proporciona bienestar general. Y es divertidísimo. La movilidad sostenible supone, por tanto, un cambio en los hábitos individuales. Sin embargo, esos cambios personales deben estar acompañados de una serie de cambios urbanísticos, desarrollados a través de las políticas públicas. Es necesario consolidar una red de vías ciclistas para circular con seguridad. Limitar la velocidad o incluso la circulación de vehículos a motor en determinadas calles, y peatonalizarlas es una forma de recuperar espacios para la ciudadanía. Desarrollar campañas de concienciación a favor del transporte público, como autobuses urbanos, interurbanos, taxis y tranvías. Facilitar su acceso a toda la población. Aumentar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Incrementar aparcabicicletas. Para desarrollar todas esas medidas, el Ayuntamiento de Chiclana tiene en marcha desde hace años un plan de movilidad sostenible. Entre otras medidas, prevé el fomento del transporte público, la consolidación de los carriles bici, el aumento, mejora y mantenimiento de zonas verdes y el acondicionamiento del centro histórico como espacio preferente para la ciudadanía. Además, se pretende recuperar el contacto habitual con la naturaleza. Chiclana se encuentra en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, uno de los espacios protegidos más importantes de la península ibérica. Convivimos con flamencos, nutrias, cigüeñas, charrancitos, garcetas… En nuestro término municipal, encuentran refugio especies en peligro de extinción, como camaleones, y brotan plantas endémicas, como narcisos, que no se encuentran en ningún otro lugar. El Plan de Movilidad Sostenible de Chiclana no solo tiene en cuenta la conservación de estos singulares espacios, sino que trata de incrementar el uso y disfrute de la ciudadanía de estos lugares únicos. De esta forma, el Ayuntamiento trabaja en la consolidación del llamado Cinturón Verde de Chiclana, que posibilitará los desplazamientos urbanos sostenibles a través de itinerarios que discurren por la misma naturaleza. Por otro lado, Chiclana forma parte del Corredor Verde Dos Bahías, mediante el que senderistas, tiglistas y caballistas pueden recorrer desde la vecina Puerto Real hasta la localidad campo gibraltareña de los barrios. En total, 96 kilómetros de vías pecuarias que transcurren entre los Parques Naturales, Bahía de Cádiz y los Alcornocales. Por último, entre el Marquesado de Chiclana y el Parque de las Cañadas en Puerto Real, se ha puesto en marcha la Puerta Verde de Chiclana. Este recorrido, de casi dos kilómetros, destaca por la riqueza medioambiental del entorno. Ciclistas y senderistas atravesarán áreas agrícolas y pequeñas manchas de vegetación residual forestal, cuyo estado se espera que mejore a partir de la ejecución de este corredor. Estas iniciativas no solo favorecen la movilidad sostenible de Chiclana, sino que ponen en valor, desde los puntos de vista económico, cultural, recreativo y turístico, el patrimonio natural de la localidad. Estas iniciativas no solo favorecen la movilidad.